hola hola cómo están bienvenidos un día más a diseño en cuarentena chicos qué tal y qué tal cómo están bienvenidos hoy día es jueves 27 de agosto del 2020 les doy la bienvenida a diseño en cuarentena son las 7 y 1 de la tarde en miami y pues a ver dependiendo del lugar en el que estén vamos a encontrar su su hora pero nada solo les doy la bienvenida y mientras yo voy abriendo acá todo cuéntame desde dónde se van conectando por favor como todos los días para ver la audiencia que tenemos estamos aquí muy bien cuénteme qué tal chicos cómo están buenas tardes señor jesús pacheco saludos y bendiciones desde el equipo a perú gabriel y tocó y un abrazo grande hermanito gracias por estar todos los días aunque sea un ratito con nosotros pues el día de hoy gabriel te cuento y les cuento a todos los que se van conectando hoy la gente de constantino city miami que lindos los quiero mucho chicos saludos a carita también un beso enorme les quiero contar que hoy vamos a estar con el arquitecto fernando vilches él es arquitecto de hagamos permítame un segundo mientras se van conectando yo voy a abrir aquí todo para estar listo les parece a ver a ver bienvenidos bienvenidas bienvenidos a todos y pues sí a ver el día de hoy vamos a tener a fernando vilches él es project manager de yo de sin arquitectura y diseño interior yo de sin es una de las firmas de interiorismo y de arquitectura más grandes e importantes de todo el mundo ellos son pues así tipo por acá no para acá bien lejos yo he tenido el gusto de conocer de conocerlos en la última edición de casa core miami donde ellos participaron en un espacio que estaba al lado del mío y fernando es el responsable fue el responsable de este proyecto y es el encargado de los proyectos aquí en esta parte de los estados unidos yo no sé exactamente si en otros lugares eso le vamos a preguntar y vamos a vamos a conocer parte de ello hoy y pues nada ese escritorio es espectacular si no lo siguen búsquenlo yo de sin arquitectura architects porque hoy no son la inspiración de muchos y me incluyo entonces nada es un gran gusto poder tenerlo el día de hoy y poder conversar con él y conocerlo y que nos cuente un poco sobre su historia cómo llegó a trabajar para esta gran compañía gran firma y cómo es que tiene como es la visión pues no porque yo de sin arquitectos es una empresa ucraniana y sabemos los porque este público está más enfocado al somos más latinos pues no entonces de la parte de allá del mundo muchos sabemos poco digamos y ahí está el gran gustavo teyo que gustavo es un genio pues un abrazo hermanito oye vamos a ver yo creo que fernando ya está por aquí y pues ya está la bienvenida a este segmento en el que este es especial para él el día de hoy el estrella hermanito cómo estás bienvenido cómo estás eso un placer un placer para mí estar aquí contigo muy bien muchas gracias agradecido honrado porque has aceptado participar aquí con nosotros y nada feliz feliz porque nosotros nos conocimos en circunstancias de repente no tan calmas no o sea pero no por eso menos agradables y nada y salió una amistad muy bonita yo realmente disfruté mucho esa edición de casacor y a pesar de que tú me veías loco yo te veía loco es parte del proceso no cuéntanos cómo estás no no muy bien muy bien la verdad trabajando duro con varios proyectos activos ahorita y bueno dándole trabajando bien fernando como le contaba al público hace un hace poquito que tú trabajas para ayudas y en arquitecto arquitectura y nada es una de las firmas más grandes de arquitectura y de diseño de interiores del mundo y una de las más importantes y es todo un honor trabajar para ellos en verdad claro yo me imagino y es un honor para mí entrevistar a alguien que trabaja en esa empresa y la verdad es que yo voy a serte sincero mucho antes de conocerte yo ya lo seguía admiraba su trabajo y su estilo porque pues son bastante especiales no digamos en su trabajo así que nada fernando esta entrevista es un poco para conocerte a ti y para conocer un poco también la a esta gran firma de arquitectura y de diseño interiores vale como muy bien entonces fernando cuéntanos dónde naciste bueno yo soy venezolano 39 años nací en maracaibo y bueno tengo ya aquí cinco años muy bien y a ver vayamos vayamos por por partes en tu familia hay algún arquitecto algún artista diseñador algo por ahí no mi padre es lo más cercano mi padre ingeniero estructural ingeniero civil estructura con esa base entre este mundo me interesé por la parte de construcción diseño ingeniería y se dio la oportunidad de montar una empresa juntos y bueno en venezuela en venezuela cuando tú ya habías estudiado arquitectura o antes mira esta ya me faltaba creo que un año para graduarme cuando decidimos montar la empresa por un proyecto bastante emblemático que se dio la oportunidad de desarrollar y montamos la empresa para gerenciar el proyecto allá en venezuela y todo salió bien buenísimo entonces a ver vayamos un poquito tu papá es ingeniero civil te influyó un poco me imagino porque tú la acompañabas a las obras no cuando era ciudad alguna sí y te gustaba la obra sí claro sí 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 a mí me gustaba no sí lo disfrutaba y más porque tenía lo tenía él como mentor el ingeniero a cargo entonces me sirvió de ejemplo y experiencia que es muy importante sí claro claro qué bonito y tu mami trabajaba en algo o se dedicaba solo a ustedes mi mamá es abogado graduada en venezuela maracaibo ella ejerció por algunos años luego se dedicó al ramo inmobiliario también es algo relacionado porque se compraban inmuebles se reparaban se mejoraban y luego se vendían entonces también estamos metidos en ese proceso qué bonito muy bien entonces ahí se armó un equipo exactamente al final de una empresa mi mamá se encargaba de toda la parte administrativa mi mamá de toda la parte legal mi papá ingeniería, yo arquitectura entonces una empresa familiar y solo son dos hijos no, no, nosotros somos tres mi padre siempre dice que nosotros le teníamos rabia porque somos tres yo soy el mayor mi hermana la menor y tenemos un hermano que es el del medio entonces él decía que la menor estudió periodismo mientras que la tecnología yo estudié arquitectura las carreras más costosas que hay entonces es una cosa, o sea nadie quiso estudiar administración de empresa no sé, algo así es verdad, ¿no? costosas y complejas también, pues, ¿no? es costosa, es verdad para estudiarlas es costoso pero entonces tenía ese juego familiar era bien chévere qué bonito y todos viven aquí en Miami no, 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 no lastimosamente estoy solo acá con mi familia mi hija ok en Venezuela ahorita ok, ok muy bien pues nada y sigamos a ver entonces en la escuela cuéntanos Fernando ¿cómo fue ese tiempo el colegio para ti? ah, mira la verdad guardo muy buenos recuerdos de mi infancia de mi niñez de mi periodo de educación puesto que estudié en un colegio en un colegio internacional Miguel Otero Silva en aquel momento en Venezuela además en el área donde yo vivía porque yo me mudé de Maracaibo a Puerto Ordaz las empresas básicas del estado en Venezuela entonces era un colegio donde venía mucha gente de muchos lados cultural interesante fue una oportunidad muy buena y bien chévere guardo muy bonitos recuerdos también es que por el trabajo de mi papá viajaba mi papá viajaba mucho lo trasladaba incluido en eso inclusive conocí México viví tres años en México Colombia los iban lo iba trasladando en periodos por el trabajo de mi papá ya que trabajaba él antes trabajaba por una compañía internacional entonces va mucho buenísimo muy bien y a ver cuando ya estabas acabando la escuela ¿sabías que te ibas para arquitectura? ¿la tenías clara o no? uy no eso es un cuento para reírse mira yo estudié tres años administración de empresa ajá porque yo veía que este mira necesitamos un administrador creo que eso es mi onda y después al tercer año me quedaron dos materias ya no esto no es lo mío no puedo y me fui a arquitectura ahí me gradué en cinco años y bueno un cambio que hice gracias a Dios lo hice en el momento porque para hacer arquitectura tienes que amarla tienes que sentirla y realmente no me veo haciendo otra cosa ¿y ese proceso para decidir estando en la mitad de administración fue ¿cómo fue? ¿fue difícil? ¿fue fácil? cuéntanos fue complicado fue complicado después de haber cursado tres años de la carrera decir mira ya esto no es lo mío en la Universidad Católica Andrés Bello allá en Venezuela ya no es lo mío y pero tenía que tomarla o sea no podía es el futuro es mi el resto lo que vas a hacer el resto de tu vida como decía mira tú te casas y te casas mal te puedes divorciar pero si tú estudias algo es algo que se cree que vas a hacer tú el resto de tu vida ¿no? tienes que disfrutarlo si no no funciona te lo pregunto porque a mí me escriben mucho los mensajes por mensaje y me cuentan pues no mira yo estoy haciendo esto no me gusta me gusta el diseño me gusta la decoración me gusta la arquitectura y a mí me gusta cuando los profesionales en los que entrevisto tienen una historia relacionada porque eso les da cierta luz al público y a los jóvenes que están y a veces no son tan jóvenes te cuento es gente mayor que hasta allá tiene una carrera hecha y de pronto cambia entonces nada gracias por por tu respuesta y me gusta me gusta el tema cuéntame te entiendo mira la principal experiencia de toda esa etapa que fue difícil pues porque fue perder tres años ¿no? pero al final de cuentas como te dije cuando uno hace lo que ama lo que realmente le gusta hacer es otro nivel ya tu vida es otra cosa ¿y tú crees que de verdad perdiste esos tres años o crees que esa educación te sirve ahora? sí sí en verdad sí en verdad sí yo me yo el primer año lo pasé el segundo lo pasé ya cuando llegué el tercero que me quedaron las dos materias y y a raíz de de la compañía de la compañía de mi papá le ofrecieron unos planos para estaban procesos de actualización de las empresas básicas entonces ok digitalizar planos muy viejos planos que estaban nada más en físico había que digitalizarlos entonces ya era un grupo un blote inmenso de planos y yo empecé a trabajar con CAD creo que era AutoCAD 14 o sea un AutoCAD muy viejo empecé a trabajar con él con el AutoCAD y me gustó y empecé a ver los planos a entenderlos mejor y yo dije no pero aquí me siento bien esto esto me gusta aquí es ya lo que me está pasando y después y realmente mira no no es lo mío no es lo mío los números voy a dedicarme no es lo mío la inversión de empresa yo me voy a dedicar a arquitectura también conocía muchos mentores muchos arquitectos que trabajaban en la empresa entonces veía las discusiones de los proyectos eso me llevó a mí a entrar de la arquitectura a la cual uno lo ama muy bien qué bonito lo que nos cuentas y yo creo que en la vida muchas veces se presentan esas oportunidades como la que se te presentó a ti para darse cuenta pues no y no las buscas es como el destino el destino te va llevando te va llevando claro en circunstancias distintas como lo que está pasando ahorita con mi país y gente que viene para acá para los Estados Unidos que se tiene que reinventar por supuesto a lo mejor haciendo cosas que no son totalmente de su agrado pero gracias a Dios a lo que yo agradezco mucho a Dios es que desde que llegué no he salido de mi ramo he estado trabajando en compañías relacionadas muy bien quiero mandarle un beso a Arika Sielinski una de las mejores interioristas de Perú que nos acaba de llegar un beso para ella adicta al color Iberia Renato un interiorista peruano también y nada mira vamos un poco en esa línea Fernando yo creo porque es parte también de mi experiencia y de la forma en que yo vivo que lo que tú nos cuentas de que has estado en la línea ha sido en parte gracias a Dios y al destino pero también en parte a que tú tenías esa línea ¿verdad? porque podrías haber hecho otra cosa podrías haberte metido a trabajar en otra cosa que quizás te hubiera dado más dinero sabemos que aquí puedes hacer cualquier cosa y haces dinero pero mantenerte en la línea requiere cierta constancia y hasta cierto grado de necedad sin duda en algún sentido ¿no? tienes mucha razón pero mira creo que soy ejemplo de que de que si tú le das le das le das le das como la gota el canto la gota de agua el canto le das le das le das es la pasión que tú le pones a las cosas y si por supuesto si te gustan lo logras no hay otra salida tú sabes que como te cuento me escriben algunas personas con algunos y algunas hablo por audio por llamada y muchos yo veo un factor común que muchos se sienten perdidos porque no saben qué hacer no saben qué seguir y a veces no es difícil explicarles o de decirles cómo encontrar esa línea esa pasión yo a veces siempre me voy a los ejemplos de qué te gusta hacer o qué disfrutas cosas básicas no mira y mira ahora recuerdo otro detalle cuando yo me gradué de bachiller yo me fui a Maracaibo otra vez a la universidad del sur y a una universidad reconocida en Venezuela a hacer un test vocacional y ¿sabes lo que me salió en el test vocacional? administración de empresa ¿en serio? sí me salió administración de empresa y eso fue lo que realmente me llevó a mí a tomar la decisión de hacer esa carrera pero qué error qué error qué error hubiese cometido no me veo haciendo otra cosa es algo que uno ama hacer no me veo haciendo otra cosa definitivamente pero esos son como te digo esos son el camino el camino las experiencias lo que tú sientas como diseñador como arquitecto lo que tú sientas cuando ves una hoja en blanco y agarras el lápiz y con una idea a la cabeza empiezas a echar esas primeras rayas y no me gusta borras esa emoción que te da no no sí 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 te entiendo y de verdad la comparto y yo invito a la gente que está viendo esa entrevista y que la va a ver después que si tienen esa duda que sigan tu consejo y que sientan porque en tu caso como tú dices llegó y muchas veces las señales llegan las personas llegan pero a veces pues no estamos listos entonces es estar un poco más abierto a dar y perceptivo para ver y entender qué es lo que la vida el universo Dios el destino como quieran decirle nos está poniendo enfrente sin duda alguna sin duda alguna por ahí Cat Ace nos dice los mil borradores y es verdad pues no dibujando y bueno cuando ya uno está estudiando de arquitectura los talleres de diseño las maquetas que los profesores te las rompan por ahí Erika nos dice mi mamá quería que estudie economía felizmente no le hice caso felizmente no porque de verdad te voy a pasar su perfil Fernando no sabes lo que es esa mujer es una gente pero bueno sigamos saludos Cat Ace a ver entonces te viniste acá a Estados Unidos y cómo comenzó tu proceso profesional o laboral perdón empezó en Venezuela me imagino vayamos por ahí a ver vamos por parte correcto yo empecé yo nunca fui empleado hasta llegar acá a los Estados Unidos nunca fui empleado es interesante porque siempre trabajé en una empresa con mi papá éramos socios yo me encargaba de la parte de arquitectura y gerencia de proyectos dentro de la empresa este y bueno nada nunca fui empleado hasta llegar acá es muy interesante eso también porque yo te cuento ya yo durante mis 20 22 23 me formé y leí mucho y y entendí que yo no quería ser empleado ok pero en mi caso no era por mi papá en mi caso era por necesidad también yo decía no yo voy a abrir una empresa habría la quebraba habría otra la quebraba y así fue avanzando el punto es que en un punto de mi vida cuando estuve aquí dije si trabajo para alguien va a tener que ser una firma de arquitectura o de diseño todo para que yo pueda para que el trabajo sea también como un master pues no para aprender y absorber yo creo que tú eres la ejemplificación perfecta de esta historia que estoy contando ¿no? ¿yo decir es la primera firma de arquitectos en la que tú trabajaste aquí? si supieras que no cuéntanos cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos la primera oportunidad que estuve para trabajar fue en una empresa de estructura era dibujante dentro de la empresa y eso me llevó a mí inclusive gracias a Dios fue un proceso gracias a Dios fue un proceso paso a paso porque inclusive hasta familiarizarme con las escalas el sistema métrico es totalmente es totalmente distinto en Venezuela que acá entonces al actarnos a ese sistema métrico me ayudó mucho ser dibujante y pertenecer a esta compañía de arquitectura de estructura ajá ellos dos años luego tuve una grandiosa oportunidad de trabajar con el señor Hernán Arriaga uh Hernán que estuvo acá también en diseño y cuarentena un genio es un genio Hernán Arriaga es un genio en la parte de interiorismo este yo estuve trabajando dos años con él este al principio mira haz este dibujito por aquí haz este dibujito por allá pero después mira Fernando este es el plano me tiraba los bocetos arranca entonces me daba esa responsabilidad y él me ayudó mucho porque no tenía una experiencia siendo arquitecto no tenía una experiencia en el interior design era mi trinco también me iba a entrar en este mundo fascinante entonces él me llevó a eso me enseñó yo muchísimo sobre los procesos de diseño combinación de colores texturas acabados etcétera y trabajando de la mano con él tuve dos años la cual qué tal la escuela porque Hernán es para colores y texturas yo admiro mucho lo que él sabe y lo que él hace sí sí él es y aparte le gusta enseñar es un buen profesor mira no puedo no puedo no puedo quejarme de las oportunidades que me ha dado al destino la vida y lo más importante que hay que saber las aprovechar eso es eso es básico muy bien es verdad es verdad muy bien Fernando entonces después de Hernán qué pasó cuéntanos bueno trabajé con Hernán estos años aprendiendo mucho inclusive yo no solamente me encargaba dentro de la empresa de Hernán hacer los dibujos sino que también lo acompañaba al campo al site a ver las intenciones a ver los colores a ver todos los acabados entonces eso me ayudó bastante luego una reunión se dio por un amigo mutuo tú lo conoces me hablaron de Jodesen Gustavo grandioso el mágico el mágico de las luces acá en Miami estábamos en en una cena y se dio la oportunidad de están hablando había escuchado de Jodesen por supuesto lo seguía hace tiempo y ellos estaban pendientes de abrir una compañía acá entonces como Gustavo tenía el contacto porque le proveía por lo menos luces él me hizo el puente de conexión el bajo el bajo como diríamos en Perú a Gustavo le debo muchísimo le debo la oportunidad de mi gran hermano entonces ah bueno inclusive pero a Gustavo lo conozco desde antes entonces se dio la oportunidad Arthur vino el CEO de la empresa uno de los CEOs son dos vino a Miami nos conocimos habíamos hecho una entrevista vía web y me ofrecía cargo de Project Manager del Estado de los Miami y lo que se ha en el Estado de la Florida guau eso ya perdóname pero pica pica y para mí fue fue varias noches de desvelo la verdad que bonito agarrar los libros aprender más de la empresa aprender más de de la empresa de cómo ellos de cómo ellos trabajan porque a nivel cultural son son dos cosas distintas fue una experiencia bien chévere qué bonito qué bonito ahí Gustavo dice no me debes nada amigo imagino lo que quiere decir es meritocracia qué bonito muy bien pues y a ver entremos un poquito ya a este tiempo ¿no? de Yudesin con quienes has desarrollado varios proyectos entre ellos Casacor que no sé si ha sido el más crazy de todos o no 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 fue fue más complicado de pero con distancia ¿no? entre ese y los demás la verdad claro claro vamos a ver yo tengo acá unas fotos y vamos a ver si el video reproduce para ir hablando un poquito y que la gente también pueda ver pues ¿no? lo que lo que has hecho a ver vamos a ver este de aquí que está que está bonito me encanta haber descubierto que se pueden poner videos en este en esta vaina sí es un estilo bastante nórdico un poco nórdico ¿no? descríbelo tú a ver un poco mientras la gente va viendo el video mira Yudesin Yudesin para mí tiene una cualidad que una de las principales cualidades que tiene Yudesin ahorita la cual respeto mucho que los CEO Arten y Arthur son jóvenes nosotros somos jóvenes pero ellos tienen 30 años recién cumplidos yo tengo mi edad básicamente mi edad claro claro son gente muy joven y son muy osados y yo creo que eso eso le ha dado a la firma Yudesin a nivel internacional una un carácter una idea distinta es algo nuevo y si lo traemos a Miami por supuesto rompe paradigmas ¿no? totalmente rompe la línea entre la arquitectura de Miami y esta nueva que se está desarrollando acá porque a ver Miami el diseño típico de Miami es el azul el naranja los corales ¿no? y están empezando a salir un poco la gente de esa el todo blanco ¿no? sí ustedes tienen una propuesta que es lo opuesto sí y hay algo interesante tú sabes que cuando cuando empezamos con este proceso de introducir al mercado Yodes al mercado de Miami a Yodesin tuvimos me presentaron me dieron la tarea a tratar de si se podría utilizar la palabra tropicalizar el el concepto de Yodesin como interior design pero después que lo analizamos en las conversaciones dijimos no no lo vamos a hacer no es no es lo que debemos hacer por supuesto nos adaptamos una cosa es tropicalizar una idea una adaptación a nivel por lo menos del clima gustos etcétera ¿no? por supuesto hay una adaptación para trabajar en los del mercado de Miami el mercado estadounidense en general más que todo pero ese cambio ese switch no lo quisimos hacer y yo creo que fue realmente lo que diferencia Yodesin de otras firmas hay firmas muy buenas excelentes acá en Miami pero yo creo que Yodesin es una firma que se diferencia por eso Y está perfecto porque para mí es muy importante como lo es como lo son en mis entrevistas por ejemplo que si tú ves y analizas la línea igual es hay de todo y eso es lo que hace rico creo este segmento pienso que en un mercado también es importante que haya de todo porque también hay todo tipo de público y esto hay un nicho grande para ustedes digamos como lo vemos porque la cantidad y calidad de proyectos que hacen que están haciendo y que van a seguir haciendo no es pequeña pues ¿no? No, no, no Sí, sí, sí y nada a ver hablemos un poquito de los proyectos ¿te parece? Cómo no, cómo no Porque a mí esa foto es una de mis favoritas yo la puse en la entrevista de Gustavo y pucha no, bueno cuéntanos ¿te vas a echarte este cuento? Por favor Eso es la parte es un cuato de un niño Ok Tiene el niño tiene creo que son 14 años esa parte todos los discos que ves atrás iluminados son hechos precisamente para él son son hechos para este proyecto son los símbolos de los Avengers Oh mira tú Sí son los símbolos de los Avengers atrás iluminados ahí tenía la consola para que él pueda ver su video el cuarto es o sea el sueño de cualquier niño del otro lado del otro lado de esa área tienes una pared escalar imagínate una pared negra para que el niño pueda escalar tiene unas máquinas para hacer ejercicios para su edad es un cuarto increíble 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 para un niño espectacular qué linda niñez ¿no? No el nivel otra cosa el nivel de detalle de Jodesen es es increíble es increíble mira como arquitecto una cosa muy interesante que por lo menos cuando desarrollabas tú un proyecto de arquitectura nada un grupo de planos para un apartamento para una casa inclusive una casa que podría llegar 15 18 hasta 20 planos a nivel de como se llama el paquete arquitectónico cuando entré al mundo de arquitectura y a Jodesen los paquetes de arquitectura de diseño interiores de Jodesen es un libro wow y un libro grande sí es un libro es un libro es un libro porque porque especifica muchísimos detalles es un trabajo realmente arduo poder llegar a ese nivel porque cuando la mayoría de las veces cuando el proyecto la mayoría de los proyectos es un proyecto en blanco el proyecto es limpio y no solamente se realiza un proceso de diseño interiores sino también un proceso de arquitectura el equipo de Jodesen empieza a modificar paredes empezamos a crear con el contacto con el cliente un concepto distinto o siempre proyectos de Jodesen movemos paredes cambiamos cosas es es algo fascinante ese es el estudio otra de las cosas de Jodesen también es que todos la mayoría no todos la mayoría de los acabados son traídos son importados entonces porque ellos escogen allá ellos tienen allá toda su paleta de colores y todo entonces ellos escogen todos los acabados si se y después viene comercialización por supuesto y dependiendo de los costos y todo muchos son importados son traídos acá a los Estados Unidos para para generar los proyectos mira esa foto no le da justicia a ese piso sí me imagino no te lo juro que no se viene a ser este pues ¿no? ese piso si ese piso es fabuloso es ponerle un piso negro a tu casa hay que hay que pensárselo dos veces y no no es cualquier cliente el que acepta eso tampoco no 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 es cualquier cliente no no es cualquier cliente pero el resultado al final es grandioso mira algo que puedo ver y que es característico de de es la paleta que ustedes manejan ¿verdad? sí 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 una paleta sobria pero en Instagram hace poco hemos publicado como una evolución creo yo una evolución de yo de ser manteniendo por supuesto los criterios de diseño basándonos en esos criterios de diseño pero sí otros niveles de colores a ver hace poco publicamos una foto de un cuarto también de un niño utilizamos celestes naranjas ¿lo vi? muy una combinación tela letter que al final una combinación quedó fabulosa 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 espectacular no los proyectos que manejan son otro nivel y la simpleza pues ¿no? que a ver es una es una simpleza compleja sí mira lo 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 describiste perfectamente date cuenta en esa foto la pared del lado la pared del lado derecho es un lighting box es una una para iluminada toda toda la todo la puerta principal se le hizo el marco en acero inoxidable wow también te puedo decir que el trabajo de coordinación de acabados de instalación es fuerte muy fuerte porque también también por supuesto el target o el segmento de los clientes son clientes muy exigentes claro son clientes que por lo menos te puedo recordar una vez que el cliente me dice le colocamos la alfombra por supuesto primero colocas la alfombra luego instalas la cama y luego colocamos los accesorios no hay otra forma de hacerlo y el cliente estaba enojado porque le estábamos pisando le estaba pisando me hizo el comentario le estaba pisando con medias no con zapatos la alfombra y yo bueno ok ya va déjame hacer espérame que le evito yo ya estoy ya estoy el evitar el evitar a ver si logro vestir esta cama sin tocar el suelo pero son cosas que son clientes que son cosas que al final vas aprendiendo a llevar ¿no? claro muy bien y me gusta el trabajo que tienen de volumetría ¿no? del trabajo de volumetría digamos o de espacialidad no sé cómo decirle porque trabajan pues volúmenes completos ¿no? que de hecho generan unas sensaciones y una percepción distinta del espacio sin duda alguna mira por lo menos en este apartamento nosotros lo hicimos un concepto totalmente abierto pero para poder lograr una diferenciación entre al final tenemos el family en el medio tenemos el área de la cocina con el dining y después tenemos la sala pero para poder diferenciar ambos ambientes creamos un proceso de diseño distinto en el área de la cocina toda la cocina forrada en madera laterales en paredes y techo con una box que cubre toda esa área ¿para qué? para poder lograr esa transición esa diferencia que así sea el espacio sea funcional y funcionalmente distinto es un espacio abierto pero la diferencia la damos con los acabados claro esa es una forma interesante de lograr esa diferenciación y otro detalle que a ver en cierta medida el proyecto es muy importante pero también es la iluminación pues ¿no? y hay que hablar ahí un poquito de nuestro querido Gustavo Tello de Luis también que es parte de su equipo que lo he visto por ahí y todos ellos que hacen posible que el proyecto se ejecute de una manera excepcional la iluminación es básica yo quiero buscar una foto en la que la iluminación se luzca por ejemplo aquí sí sí ahí esa iluminación inclusive esa iluminación la iluminación es básica porque sin luz no hay diseño sin luz no hay color tú no ves tú puedes tú puedes diseñar lo más bonito que puedas que puedas hacer pero si no hay luz la luz te la luz te enseña la luz la luz te permite te permite ver el diseño exacto y y por lo menos en ese caso date cuenta los detalles de iluminación escondidos los detalles de iluminación debajo de los zinc no debajo de los lavatorios de los lavamanos esa sutileza ese detalle que hace la diferencia de todas maneras pues mira esos dos sí me dieron unos dolores de cabeza me imagino llegaron sin luces ahí están sin luces mira y ahí está con luz correcto pero ellos llegaron sin luces entonces yo los instalé por supuesto y cuando vino Arthur en una de las ocasiones que vino a revisar los proyectos Fernando y esto ¿por qué no prende? y yo prende no, eso no tiene luces llamo a Ucrania Ucrania se había explicado con ese pequeño detalle ven, ven tráiganlo o sea todo el equipo trabajando en al unísono para poder resolver lo antes posible y en menos de una semana teníamos los nuevos los nuevos lavamanos acá están instalados desde Ucrania porque son son hechos a mano son piedras no se compran no puedo ir a la tienda a decir mira dame dos lavamanos y a montarlos claro activamente para ese cliente y bueno algo que también es es típico en proyectos de este nivel es que las cosas se mandan a hacer pues ¿no? que es algo también por lo que ustedes se caracterizan porque muchas de las cosas son piezas de diseñador etcétera pero muchas otras son mandadas a hacer como esos sings otra cosa Joseph también tiene un equipo o un taller de metal ok entonces muchas de las piezas lo que pasa que te te mostré puro proyectos aquí en Miami pero más para proyectos en Europa este taller de metal genera genera acabados acabados en bronce para algunas para algunas paredes esculturas ellos dan ese tipo de plus diríamos es interesantísimo también cierto wow a ver pasemos por aquí a la locura pues ¿no? que recuerdos que lindos recuerdos mira llegué a tener llegué a tener 18 personas trabajando en ese espacio al mismo tiempo para los que no saben esto es el espacio que yo decían hizo en Casacor Miami el año pasado el espacio estaba detrás de esa ventana ¿no? entonces claro yo veía el sufrimiento y no se sentía también pues ¿no? pero pero sí fue un maratónico ¿verdad? sí 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 fue fue una experiencia fue una experiencia fue una experiencia y veía Tales dice soy testigo grande Fernando recuerda también que por supuesto es el core de la empresa en Ucrania entonces a nivel de coordinación de envío de materiales teníamos un periodo de tiempo para para hacer todo en muy corto ¿no? fue una locura y por supuesto no puedo dejar de mencionar nuestros queridos amigos de Snadeiro con Sentino CH Construction que estuvo con nosotros ahí espero que no se me olvide Iberia Tile que puso la parte de los pisos que también todos colaboramos espero que no se me olvide a alguien si se me olvidó pido disculpas todos juntos colaboramos y trabajamos en buena llave como diríamos nosotros para lograrlo en tiempo récord la verdad y no con cambios ¿no? con cambios porque había que adaptar una de las cosas interesantes que había que adaptar el diseño original a las leyes norteamericanas exacto que ese es otro cuento y a que había por lo menos el detalle del techo el proyecto original tenía unas sliding boxes ajá que colgaban pues ¿no? sí pero cubrían todo el techo ajá vamos a la foto del espacio esa slide el proyecto original cubría todo el techo cuando me envían el proyecto original resulta que lo vamos a revisar y no podemos cubrir todo el techo porque están todos los sprinklers contra incendios y tuvimos que en sitio en sitio rediseñar todo soy testigo soy testigo sí, sí me acuerdo ¿cómo olvidarlo? no esos trailers de las thriller esas rejas que van en la en la en la en la esas fueron importadas desde allá son creo que son 12 pies ¿no? de altura creo que sí creo que sí 12 pies de altura y se trajo en un camión y se instalaron en el sitio fue pero fue muy fue muy bonito claro claro que sí por acá hay algunas fotos que creo que no he puesto nada solo para para no olvidarlas ni dejarlas esta por ejemplo este proyecto con ese cuadro con tanto color para mí yo no sé yo no voy a hablar en general pero mi percepción es como bastante arriesgado para su estilo ¿no? sí 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 pero pero como te estoy diciendo una no podemos un un estilo de diseño totalmente europeo no no cuela no cuela aquí en en el en el estilo de Miami ¿no? entonces con pequeños detalles como tú mencionaste como este cuadro eh algunas esculturas de colores que pusimos en otros proyectos eh creamos un balance se crea un balance muy interesante de del diseño y por supuesto el resultado es lo que vemos cierto Fernando vamos a parar ahí con las fotos y vamos a volver acá eh nos quedan por ahí nos quedan trece minutos por aquí ahora vamos a leer Reni Molina dice sus diseños hacen los espacios mágicos sus reales felicitaciones gracias Reni yo digo gracias a tu nombre no 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 gracias 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 no no está bien eh muy bien chicos si alguien quiere mandar alguna pregunta es ahora es cuando ¿no? mira una cosa una cosa que te quería comentar ahorita eh claro preparándome para la entrevista preparando un poco de la información que poseo de la empresa es interesantísimo que una empresa bueno la empresa cumplió hace poco yo cumplió hace poco diez años entonces gracias a esta entrevista hicimos como un pequeño eh unas vistas hasta vistas atrás ¿no? vamos a voltearnos a ver que hemos logrado ¿no? y hasta ahora se han generado en estos diez años se han generado más de ochocientos proyectos wow alrededor del mundo en más de veintisiete ciudades del mundo wow ocho proyectos inclusive cuando estábamos discutiendo todo esto de qué manera lo íbamos a hacer organizando todo esto nos dimos cuenta que o sea mire inclusive mire a Arthur y lo miré así y Arthur peló los ojos cuando le dieron esa cifra wow que excelente poder llegar a ese nivel wow diciendo muy bien ochocientos más de ochocientos proyectos alrededor del mundo en más de siete ciudades wow diez años es un montón sí es un montón yo creo que los grandes arquitectos digamos ese es su yo no sé en general de repente son más de repente son menos pero en diez años es un montón yo tengo diez años de once años con mi estudio y creo que no tengo más de treinta y cinco cuarenta proyectos yo me dedicaba a la docencia a la televisión por ahí me ha abierto un poco pero sí pues estos ucranianos bien 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 son admirables la verdad el equipo aparte el equipo el equipo en Ucrania es un equipo comprometido o sea es compromiso con la empresa es interesante como Artur y Artur lograron esto lograron eso esa llave esa sinergia en ellos dicen porque yo a pesar que amaba un solo año dentro de la empresa y pero mi contacto por supuesto es muy fluido con el equipo ya que soy el enlace entre los proyectos esa cama ese amiguismo esa relación y ese respeto por el diseño es fabuloso mira a contarte una anécdota la primera vez que viene Artur a revisarme a revisar los proyectos que estoy gerenciando este lo veo llegando con una lupa una lupa ¿en serio? de terror una lupa una lupa no no mira tú no necesitas lento porque tú no necesitas lento y tienes 30 años esa lupa bueno ese nivel de detalle ver a ver a Artur con el nivel de detalle con una lupa literalmente no te estoy exagerando no te estoy exagerando con una lupa tratando de revisar los acabados de la madera las uniones entre la madera y el metal lo exigente que es trabajar para yo eso no es fácil porque los procesos y los controles de calidad dentro de los proyectos es bastante fuerte entonces siendo responsable de esa fase del trabajo es complicado mira esto devuélvelo esto no fue así esto es así y por supuesto cuando estamos trabajando esto no se podía lograr sin tener una interfaz una comunicación gracias al internet gracias a esta tecnología poder estar juntos tengo aquí no sé si ves no sé si ves la pantalla que tengo acá mi computadora ahí está la camarita y estoy en la sala de reuniones y casi todos los días por lo menos mínimo una vez por semana nos sentamos el equipo de diseño de aquí y el equipo el equipo de diseño allá conmigo a tratar de coordinar por internet todos los proyectos wow muy interesante muy interesante alucinante alucinante y si si definitivamente si definitivamente si y bueno y ahora con la normalidad que te puedo decir ah pues mira ready ready siempre listo exactamente la nueva normalidad ahorita que realmente nos ha llevado todo el mundo piensa que lo malo de esta del COVID por supuesto no tiene cosas muy malas siendo que no pero nos ha llevado creo yo a un paso que teníamos que dar lo que pasa es que lo estamos haciendo mucho más rápido eso es todo o sea nos empujaron como sociedad creo yo que nos empujaron a dar ese paso a la tecnología que estamos dando por necesidad pero que al final al final iba a pasar tarde o temprano los desarrollos tecnológicos iban a llegar y por la necesidad que tenemos ahorita llegaron mucho más rápido la adaptación tuvo que hacerse mucho más fuerte a fuerza más o menos a fuerza a fuerza pero yo creo que hay que ver el lado positivo a todo esto a todo esto de la pandemia por supuesto hay que ver el lado positivo yo creo que uno de los motivos es esto y cuando tú mezclas cuando tienes una empresa qué triste sería tener una empresa como Jodesen solo en Ucrania para mí sería muy triste entonces tener esta tecnología tener estos estos avances que tienen ahorita nos permite compartir igualito diseñadores en Miami diseñadores de Perú inclusive tu misma plataforma esta reinvención si alguno si algo si algo podemos decir es lo que hay que digamos agradecer si claro totalmente verlo del lado positivo a todo si 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 yo no usaba Instagram pero más que para tontear a veces y eso porque yo tecnológico no soy mucho pero pero mírame ahora todos los días aquí sentado la de Instagram es o sea es algo que ni siquiera ni siquiera gente que que está más más familiarizada con todo esto entiende en todo hay su lado oscuro sí 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 Fernando a ver mira por aquí Luis Muñoz dice hermano felicitaciones saludos que me imagino que es un arquitecto amigo tuyo Kat Ace desde Bolivia pregunta ¿qué programas utilizan para la presentación de sus proyectos? ok por supuesto utilizamos Kat la base utilizamos Archicad para desarrollarlo y utilizamos 3D Max ok bien el motor el motor el motor el programa el programa para desarrollarlo en el 3D Max y con motores de render logramos logramos esos esos productos maravilloso eso es básico mostrarle al cliente y es una de las premisas de la empresa mostrarle al cliente antes de de mover la primera piedra mostrarle al cliente exactamente como se va a ver alucinante sus 3D son hiperrealistas pues ¿no? sí sí ahí estás se va el audio Fer no sé qué qué pasa hay un equipo ok nada más dedicado únicamente a eso wow otro nivel pues a ver por acá preguntan Luis Muñoz ¿cuántos venezolanos integran en el equipo de Yodesin? ¿tienes algún número? dos ah wow dos incluyéndome pero creo hemos creo y modestia aparte hemos hemos entregado buen material hemos buena buena sinergia entre nosotros buenísimo buenísimo Fer nos quedan poquitos minutos me gustaría pedirte que para terminar compartas un mensaje enfocado en la cuarentena algo que siempre pido pero que cada cada día es diferente porque cada profesional que invito es diferente ¿qué se te ocurre? ¿qué podrías compartir con nosotros? con la cuarentena que que no es un la cuarentena simplemente como te decía nos aceleró a lo que íbamos yo creo que la tecnología y este proceso de desarrollo simplemente lo que hay que es abrazarlo y entenderlo familiarizarse con él porque no no hay vuelta atrás mientras más como profesional y ahora para para a lo mejor alguien que escuche esto que se está desarrollando la tecnología va a ser base para cualquier cosa que hagas de aquí en adelante en el futuro esos procesos mientras antes los comiences más fácil te van a hacer porque es una es una escalera que no tiene retroceso es verdad es verdad wow fernando muchas gracias de verdad estoy feliz porque un día tú ya fuiste parte de diseño en cuarentena informalmente me atreví a llamarte y tú pues muy amable claro respondiste estaba acostado estaba acostado en cuarta dios mío y nada desde ahí nació el compromiso de mi parte y yo quería tenerte y soy feliz de gallas podido ser parte de este humilde segmento no 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 humilde no mira te digo algo yo estaba emocionado nervioso por estar aquí contigo porque sé que a pesar de que sé es una es una pequeña ventana el alcance que puede tener las redes y el trabajo que tú estás haciendo es grande no subestimes el trabajo que estás haciendo nunca porque toda esa información queda entonces todos esos entrevistados quedan y muchos pueden servir de ejemplo de inspiración para la nueva generación para chicos que se van a dedicar a esto cierto no lo subestimes porque es un excelente trabajo el que estás haciendo muchas gracias qué lindo mira me voy a quedar más feliz aún no no claro claro no es para menos para menos además es una es encomiable lo que haces es encomiable es es algo que hay que agradecer es algo que hay que agradecer muchas no gracias a ti gracias a todos los que se conectan día a día y nada no me queda más que mandarte un abrazo querido amigo y para lo que necesites sabes que aquí estamos no no igualmente muy pronto podamos trabajar juntos lo deseo te juro que así va a ser no 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 es que te lo juro el proyecto que me venga miras eso vení para que yo más que feliz ni te imaginas pero bueno oye gracias un abrazo grande antes de que nos corte Instagram porque has visto estos días los últimos días acabado así pero ya corriendo entonces no quiero que pase eso que tengamos que correr solo quiero despedirte como te lo mereces así muchas gracias gracias a ti gracias a ti quedamos en contacto un abrazo grande nos vemos y ha sido el gran Fernando Vilches de Yodeseen Architects arquitectura y diseño interior firma ucraniana de las más importantes del mundo él es de aquí desde Miami responsable de los proyectos aquí chicos no me quiero ir sin contarles que la semana próxima se vienen unos profesionales comenzamos mañana tenemos a Juan Carlos Areoso nuestro primer profesional uruguayo que trabaja en Uruguay ok el lunes comenzamos con la artista venezolana radicada en Estados Unidos hace ya más de 30 años Flor Trocones participante de la de la edición de Casacor Miami 2018 nos conocimos ahí el martes tenemos a Juan Vinilla desde Argentina de Casa de Casa Foa el miércoles tenemos a Eilín Cueto de Cire Design de aquí de Miami una firma muy importante aquí el jueves tenemos a Pepe Calderín los que estamos en el mundo del diseño sabemos que Pepe Calderín es un crack así que va a estar con nosotros estoy bastante emocionado y el viernes tenemos a los chicos de RS3 Designs otra firma grandísima de aquí de Miami así que la semana próxima se vienen unas entrevistas espectaculares también nada no me queda más que agradecerles y despedirme el día de mañana nos vemos con el gran Juan Carlos Areoso participante en Casa Foa en Casacor ha hecho un montón de cosas y nada pues gracias gracias a todos por haberse conectado nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo perfil que estén bien buena noche chicos gracias gracias Fer un abrazo grande de verdad chao chao gracias